Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes AMG GT3 Edition 130i Motorsport y como dice que el título 680 se ve con sabor a leyenda para dar paso a nuevos tiempos bueno, como sabemos la marca automotrista Falterback despide a uno de sus mejores vehículos de competición con una edición bastante especial que promete ser un track toy de ensueño para sus fanáticos más pudientes y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el reciente concurso de Bevelvish, o sea el reciente concurso de Bevelvish su reciente versión 2024 es un evento que favorece la singularidad y la exclusividad de los automóviles que se exhiben sobre su césped, lo cual suele ser sinónimo de una aluvión de one-off y variantes especiales de algunos de los mejores coches del momento y bueno, así la versión 2024 quizás se recuerda como esa en la que la marca Mercedes AMG se despidió por todo lo alto de su prolífico modelo GT3 presentando el nuevo GT3 Edition 130i Motorsport y bueno, con esta extensa nomenclatura la marca automotorista Falterpack bautizó al que ya es la última iteración de este campeón de los GT con su motor tipo V8 atmosférico y que casualmente no se llegará a ver compitiendo porque se trata de un coche para circuito limitado a 13 unidades o sea, tres ejemplares que rompen los límites de la homologación GT3 y bueno, el nombre 130i no es algo casualidad no es una casualidad porque como explica la mismísima AMG hace referencia a los 130 años de participación de un coche de la marca Mercedes-Benz en la competición y bueno, precisamente la carrera de Paris-Rouen del año 1894 donde un carruaje Benz motorizado por la marca Daimler obtuvo la victoria y bueno, aquella inspiración tan racing se deja ver en la decoración del GT3 Edition 130i Motorsport con el dorsal número 130 y diversas partes en el mismo tono de azul que decoraba los 300 SL y 300 SLR que triunfaron en la carrera panamericana en las 24 horas de Le Mans en la década de los 1950 y bueno, libre necesidad de seguir el reglamento de la FIA GT3 la marca AMG aprovecha para introducir rediseños en cada una de las piezas aerodinámicas como un alerón trasero o spoiler como quieran decirle más ancho que ahora incorpora un DRS a la guisa de la Fórmula 1 el cual recibe el apoyo de un splitter delantero activo que se despliega cuando la anterior entra en funcionamiento y bueno así mismo se encuentran otros elementos inéditos como unas llantas aligeradas de magnesio que tienen 18 pulgadas que superponen un nuevo equipo de frenos con disco de carbono y los amortiguadores una suspensión completamente ajustable en cuatro vías y bueno, por su lado unido una caja de cambio secuencial con seis marchas el motor tipo V8 de 6,3 litros atmosférico tan solo se necesita montar un nuevo sistema escape y perder de vista el respirator de la FIA de la admisión para tener como potencia 680 CV hasta tener 7200 revoluciones por minuto con un par máximo que tiene 730 Nm a tener 5250 revoluciones por minuto bueno, un tanque de gasolina de competición de 120 litros proporciona steam suficientemente largo para buscar su más de ciento para buscar su velocidad punta que tiene 115 kilómetros por hora en el circuito favorito de cualquiera bueno, la sección interior dotada de una con la misma jaula de seguridad del resto de los AMG GT3 permite dos guiños más al venerable CL en este caso el 300 SLR de 1955 que le alcanzó la leyenda a su mando con a su mando con el argentino quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio y bueno de aquel icono se tiene aquí el tapizado con sus asientos cuya tela azul A4 recubre buena parte de los de los facets hechos con fibra de carbono junto con las empuñadoras en madera en ambos extremos del volante y bueno cada una de las tres unidades de los tres ejemplares únicos de esta versión se van a vender por un precio para nada asequible de 1,3 millones de euros algo así como 167 millones de pesos chilenos en el cual incluye además del automóvil además de aparte del coche un casco personalizado por Bell Helmet y un conjunto completo como por ejemplo traje de carreras guantes sotoprentas y nifugas y botines firmados por la marca Puma y bueno por supuesto la funda para protegerlo mientras no se esté usando y bueno ya que una joya bien conservada vale por dos y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chao chao